La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada a otros delitos como el secuestro y extorsión. Esto en las provincias Santo Domingo de los Áxilas y en Manaví. La mayoría de los ahora detenidos tenían un largo historial delictivo. Aquí los detalles. Tabores de inteligencia policial permitieron ubicar y capturar a 10 sujetos acusados de cometer delitos como secuestro, extorsión, robo a carros, tenencia y porte de armas en Santo Domingo de los Áxilas y Manaví. Los allanamientos fueron ejecutados la madrugada de este martes 30 de mayo por grupos tácticos de la Policía Nacional. ¡Somos la Policía Nacional! ¡Somos los autistas! Seis de los detenidos registran antecedentes y procesos judiciales por asesinato, robo, extorsión, tráfico de sustancias ilícitas, receptación y tenencia ilegal de explosivos. En sus cuentas oficiales, el ministro del Interior Juan Zapata y el comandante general de Policía Fausto Salinas resaltaron la labor de los agentes que dio resultado tras varias semanas de investigación. En poder de los ahora procesados, encontraron armas de fuego, municiones, celulares y los vehículos en los que operaban. Informó Miguel Laje.